Hola amigos, para hacer este postre, este pastelito, recuerden, va a ser en una taza Este pastelillo, y la taza tiene que tener así como horneado a la orilla para poderla meter Y que no le pase nada Y muy bien, vamos a agregar el huevo Es un pastelillo exquisito de almendras y arándanos que me va a fascinar Vamos a agregar lo que viene siendo 4 cucharadas 2, 3 y 4 Y vamos a agregar también arándanos deshidratados que viene siendo 1, 2 cucharadas nada más Y también le vamos a agregar Nuestro polvo, que es media cucharadita cafetona Un poquitín menos de media cucharadita Perfecto, más Un sobrecito de stevia Y listo Vamos a mezclar Vamos a ir incorporando poco a poquito Y vamos a mezclarlo Y perfecto, nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados Durante aproximadamente unos de 10 a 15 minutos En cuanto veamos que se vuelve a esto esponjoso Significará que ya está Y bien lo metemos al horno Solamos y programamos Y perfecto Bueno amigos, ahora lo vamos a brindear Y vamos a sacar ese pastelillo Y muy bien amigos, ahora vamos a decorar este pastelillo esquisito Hecho de almendras y arándanos Que es fantástico Y le colocamos un poco de mermelada Light, sin azúcar Y con un poco de semillas de tirasol Le va muy bien Y muy bien, y ahora vamos a probar esta delicia de pastelillo Mmm, ya está, riquísimo Y bien, yo soy Gaby Light Y espero que sigas viendo mis videos Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas Que son súper súper saludables Te veo en el siguiente video Y muchas gracias